Y esto es para mi gente de Pizaflores Maracruz A toda la gente de este combate de Beltrán Y esto es para mi gente de Pizaflores Maracruz Y el ángel es el amor acá Y esto es para mi gente de Pizaflores Maracruz Vuelta, vuelta, vuelta Y se llama el panadero Eso Allá para la gente de Zapata Progreso el salto Allá por Benito Juárez Y seguimos con los saludos Y para toda mi gente de Acalmancillo, Pancotec, Lola Y para Emilio García Y esto es Zonte, señores Zonte Musical Toda la familia García Y esto es para mi compa Héctor Oliverio Oliverio Fausto Y para mi compa Rigo Y para Cante Y para mi compa Betu Y para Cristian Y para Cristian Y para Marcos Y para Daniel Y para Daniel Y para mi compa Y para mi compa Y para mi compa El Bassi Ahí va mi compa Lucio Jerónimo Sendal Andrero Y en el Sabor Hay también para toda la familia Díaz Para Luis, para Luciano, para Fabi, para Viviana, para Rocío de la Flor ¡Y se va!